Le dicen siete veredas Porque ando de rancho en rancho Es que quiero a la ranchera Y las ando visitando Pero no la veo de diario Nada más de vez en cuando Siete veredas distintas Que van para siete ranchos Siete muchachas bonitas Son las que ando enamorando Siete días a la semana Me los paso vacilando La que sea más cariñosa Será la que va ganando Necesitas apurarte Porque ya te están ganando Vengame a siete veredas Por siempre estará gozando Ya me estoy despidiendo Ay, tú sabes si te quedas Como ya no tengo tiempo De esperarte hasta que pueda Cantando a los cuatro vientos Se alejan siete veredas Mi ranchito Que la abandonamos Que te fuiste Muy triste Que no No te lo El jacazo Y el amor Nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ves Ya la sombra Quedaba el naranjo Y el amor Que no te ves De que ya no te ves Yo te lo No te ves El amor Que no te ves Gracias.